Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. Tops de vertebrados gigantescos hay muchos, y aquí, en vez de hablar de animales colosales, mejor exploraremos el camino de aquellos que no provocan peleas por saber quién lo tiene más chiquito. Acompáñame en este video para que veamos qué especies de vertebrados son las más diminutas en sus respectivos grupos y, desde luego, también haremos mención a especies fósiles. Así que quédate con nosotros si tu objetivo es ver animales pigmeos. El orden de este video será filogenético. Empezaremos con nuestros primos cercanos y nos iremos alejando poco a poco. Cabe destacar que no pretendemos abarcar todos los grupos menores, pues este video sería interminable, por lo que, si este tema les interesa, podremos ir haciendo pigmeos de cada grupo en videos aparte. Sin más, comencemos. Mamífero moderno Los mamíferos pueden ser tan colosales como los elefantes y las ballenas, o tan diminutos como un ratón. Y en este caso tenemos algo mucho menor. Se trata del musgaño enano, Suncus etruscus, una musaraña de la subfamilia Crocidurine, que habita desde el Mediterráneo hasta el sureste asiático. Mide como máximo 4 centímetros de longitud, sin contar la cola, y tiene una masa corporal de apenas 1.8 gramos. Mamífero extinto Lo normal es que, en la actualidad, con mayor muestra, tengamos al pigmeo de pigmeos, pero en este caso tenemos una excepción, pues el registro fósil contiene un mamífero menor que el musgaño enano. Se trata de Batodonoides banjuteni, un animalito parecido y emparentado a las musarañas, pero de la extinta familia Geolavidide. Vivió, durante el océano temprano, hacia los 54 millones de años, en lo que hoy es Wyoming. Se estima en una longitud o psicocola de 3 centímetros y una masa corporal promedio de tan solo 1.3 gramos. Sinápsido no mamífero Los mamíferos somos sinápsidos, un antiguo grupo de vertebrados separado de la rama reptiliana de los aurópsidos. Entre los sinápsidos no mamíferianos encontramos una gran diversidad de formas, pero el más pequeño conocido hasta ahora es Adrocodium wui, un mamaliaforme que vivió durante el Jurásico temprano, hacia los 195 millones de años, en lo que hoy es Yunnan, China. Se conoce de un único cráneo que mide 1.2 centímetros y se estima que medía, en total, 3.2 centímetros, y que tenía una masa corporal entre 1.3 y 2.04 gramos. Ave moderna Entremos ahora al reino de los aurópsidos. En este grupo también están incluidas las aves y la más pequeña de la actualidad es ni más ni menos que el colibrí zunzuncito, melizuga elene, que habita Cuba. Las hembras de esta especie miden un máximo de 6.1 centímetros de la punta del hocico a la punta de la cola, y pesan apenas 2.6 gramos. Sus machos son más pequeños, midiendo un máximo de 6.1 centímetros y pesando tan solo 1.95 gramos. Ave extinta Aquí resulta difícil precisar cuál de todas las aves extintas fue la más pequeña, debido a lo fragmentario del registro fósil. Por ello, consideramos únicamente a aquellas especies representadas por fósiles corpóreos más o menos completos o completos. En este aspecto tenemos que el ave del cenozoico más pequeña sea quizá el protocolibrí europeo Eurotroquilus del oligoceno temprano, que vivió entre hace unos 28 a 33 millones de años en lo que hoy es el sureste de Francia. Este medía entre 11 y 12 centímetros de largo. En lo que respecta a las aves del mesozoico, tenemos como la más pequeña a Cratoavis searensis, que vivió durante el Cretácico temprano entre hace 115 y 113 millones de años en lo que hoy es Brasil. Cratoavis medía entre 5 y 7 centímetros de la punta del hocico a la base de la cola, sin contar esas dos larguísimas plumas, mismas que confirman que se trata de un ejemplar adulto y no un juvenil como se había sugerido, pues estas estructuras son de carácter sexual y no son funcionales de otro modo. Reptil moderno Entre los aurópsidos del grupo de los escuamata encontramos al geco enano de Jaragua, Esferodactylus ariaceae, un chiquitín que habita únicamente en el Parque Nacional de Jaragua, en República Dominicana. Este tiene una longitud promedio de tan solo 16 milímetros de hocico a cloaca y ya con la cola esta longitud está entre los 2.9 y los 3.27 centímetros. Su masa corporal fluctúa entre los 0.12 y los 0.14 gramos. Sin embargo, hay otro reptil más pequeño, pero este hace trampa al tener solo uno de sus sexos más pequeño que el chiquitín de Jaragua. Se trata del nanocamaleón Bruquesia nana, que habita en las zonas montañosas del norte de Madagascar y cuyos machos miden apenas 13.5 milímetros de largo hocico cloaca. Sus hembras, por otra parte, miden 19.2 milímetros de largo hocico cloaca. Eso sí, tienen colas muy pequeñas que los posicionan con medidas totales de 1.26 centímetros para machos y 2.89 centímetros para hembras. Como los camaleones terrestres y pigmeos que son, son incapaces de trepar o de cambiar de color, y su estatus de conservación es crítico debido a la desaparición de su hábitat. Reptil extinto. Como con las aves fósiles, nos topamos ante el problema de los fósiles altamente fragmentarios. A este respecto nos ceñiremos a fósiles en ámbar, donde tenemos dos contendientes, ambos incompletos. Por una parte, Yantaro gecobálticus, preservado en ámbar báltico del océano y que data de hace unos 44 millones de años. Si este sigue las proporciones de los gecos modernos, tendría entre 20 y 22 milímetros de longitud hocico cloaca. Sin embargo, existe la duda de si el ejemplar realmente representa a un adulto o no. Otro reptil en ámbar, pero que sí es un adulto, es un ejemplar de Oculudentavis naga, un escuamato basal descubierto en ámbar de Birmania del Cretácico tardío de hace unos 99 millones de años. Este presenta un cráneo de 1.42 centímetros de largo y de tener una proporción corporal similar a otros escuamata, mediría entre 5.5 y 6 centímetros de longitud total. Pero si abandonamos por completo las estimaciones y nos referimos a esqueletos en mejor estado, el reptil fósil más pequeño sería la Certulus vipes, un escuamata basal del pérmico tardío que vivió entre hace unos 254.5 y 252 millones de años en lo que hoy es Sudáfrica. Su esqueleto muestra que medía unos 5 centímetros de longitud hocico cloaca. Amfibio moderno. Aquí nos hubiera gustado que quedaran las ranas del sureste de Madagascar del género mini, pues cuentan con ingeniosos nombres como minimum, miniature y minuscule, un juego de palabras que pronunciado en inglés suena a mínimo, miniatura y minúsculo. De estas la menor es minimum, con un promedio de longitud hocico cloaca de solo 9 milímetros para machos y 11.3 milímetros para hembras. Con esto uno podría preguntarse cómo algo puede ser menor que esto, pero lo hay. En el pasado el título del anfibio más pequeño del mundo le pertenecía a una especie descrita en 2012, Pedofrine amahuensis de Papua Nueva Guinea, con una longitud promedio hocico cloaca de 7.7 milímetros y solo 8 milímetros como máximo. Sin embargo, su microtítulo le fue arrebatado este año, pues se reanalizó otra especie de rana descrita en 2011, el sapiño pulga de Cerra Bonita, Brasil, Brachycephalus pulex, que presenta machos con solo 7.1 milímetros de largo o ciclo cloaca y hembras grandotototas de 8.15 milímetros. Estas medidas ubican a esta especie como el vertebrado más pequeño del mundo, pero por desgracia está en peligro por destrucción de su muy reducido hábitat. Amfibio extinto. Como ya vimos, el registro fósil tiene un sesgo particular hacia criaturas muy pequeñas y con los anfibios no es diferente. En este sentido, los fósiles del anfibio más pequeño conocido son paradójicamente de un total anónimo que solo dejó huellas. Así es, se trata de un ignotaxón y no de una especie corpórea. Este es llamado Batraquignus salamandroides y consta de un rastro del carbonífero tardío procedente de Nueva Escocia, Canadá, que probablemente fue producido por un temnospóndilo, con una forma similar a la de Dendrerpeton. Las huellas mejor preservadas de este rastro miden 2.38 por 2.54 milímetros para la pata trasera y 1.58 por 1.65 milímetros para la delantera. Eso significa que el hacedor de las huellas medía apenas 8 milímetros de longitud o psicocloaca y unos 13.5 milímetros con todo y cola. Esta medida inverosímil hace suponer que las huellas son de algún juvenil, pero no hay nada fuera de su diminuta talla que así lo corrobore, por lo que es un misterio si es o no el caso. Otro anfibio entre comillas de la misma formación geológica que tiene unas dimensiones similares es un asignado en 1966 al género Leiocephalicon. Este es clasificado como un microsaurio, por lo que en realidad se trata de un lepospóndilo, un linaje de animales similares a anfibios pero más emparentados a nosotros que a los verdaderos anfibios. Este microsaurio mediría unos 3 milímetros de longitud o psicocloaca, pero por lo alargado de su forma corporal, no se corresponde con las huellas de Batraquignus alamandroides, que son menos espaciadas y revelan un cuerpo más corto. Pez moderno. Considerando la talla absoluta, los peces más pequeños son los machos de la especie Photocorinus spiniceps, unos lofiformes de la familia linofrínide, que habitan en casi todos los mares del mundo excepto los polares, el índico y el atlántico norte. Estos miden en promedio 6.75 milímetros de largo total, con un mínimo registrado de 6.2 milímetros y un máximo de 7.3 milímetros. Pero sus hembras son mucho más grandes, ya que miden en promedio 4.78 centímetros de largo, con un mínimo registrado de 4.6 centímetros y un máximo de 5.05 centímetros. Esto se debe a que como en otras especies de este grupo de peces, los machos son parásitos sexuales que una vez que encuentran una hembra, se adhieren a ella y poco a poco fusionan sus tejidos con la misma, hasta no ser más que un saco de esperma portátil. Por ello, esta especie hace trampa, y debemos encontrar aquellas que son de vida libre. Entre los peces sin dimorfismo sexual extremo, tenemos en el agua dulce de Sumatra y Bintan a Pedocipris progenética, que presenta machos adultos con una talla promedio de 9.8 milímetros de largo y un mínimo registrado de 8.2 milímetros. Asimismo, sus hembras miden en promedio 10.3 milímetros y se han registrado hembras adultas de apenas 7.2 milímetros de largo. Esta especie está cerca de estar amenazada, pues se encuentran en solo 10 a 20 sitios en toda su distribución, lo que los hace particularmente sensibles a la extinción. Por otro lado, el pez marino más pequeño sin dimorfismo sexual extremo es el góvido conocido como pez infante, de la especie Schindleria brevipinguis, que habita en la Gran Barrera de Arrecife y en el Arrecife Osprey de Australia. Esta especie está representada por machos adultos que miden en promedio 9.775 milímetros de largo, con un mínimo registrado de 7.2 milímetros, y con hembras sexualmente maduras desde los 8.4 milímetros de largo y hasta los 9.1 milímetros. Pez extinto Nuevamente nos topamos con el problema del sesgo de preservación, pero esta vez parece que sí hay un contendiente o algo así. Se trata de Paleospondilus guni, un pequeñín del devónico medio que vivió hace unos 385 millones de años en lo que hoy es Escocia. Sus fósiles corporales completos miden entre 5 y 60 milímetros de largo, y aunque fue descrito en 1890, su identidad ha sido un gran misterio. Se ha sugerido que era un agnato, un mandibulado basal, o bien una larva de pez pulmonado. Esto último pudiera tener sentido ya que estudios detallados con sincrotron muestran que sus tejidos y su cráneo son muy similares a los de los peces de aletas lobuladas, llegándosele incluso a agrupar inicialmente entre los géneros Tinirau y Panderictis. Y luego de algunas críticas, un nuevo análisis ubicó a Paleospondilus entre los géneros Tictalic y Acanthostega. De ser una larva, se piensa que esta podría pertenecer a la especie Dipterus valenseniensi, de 35 centímetros de largo, pero su talla variable y morfología consistente sugieren que podría ser una forma adulta. Eso sí, el pez de aletas lobuladas más pequeño del registro fósil es sin duda Strunius Rolandi, de 10 centímetros de largo, que vivió durante el devónico tardío entre hace unos 370.6 y 364.7 millones de años, en lo que hoy es Oriol, Rusia. Condrictio moderno Los condrictios o peces cartilaginosos incluyen tiburones, rayas, quimeras y sus parientes. Entre estos es raro encontrar especies milimétricas, con lo que el más pequeño del grupo parece un gigante en esta lista. Se trata del tiburón linterna enano Etmopterus perri, una especie que habita en las costas atlánticas de América tropical. Este tiburón tiene machos maduros de entre 16 y 17.5 centímetros de largo, y sus hembras son ligeramente mayores, con tallas que van de los 19 a los 20 centímetros de largo. Habita en profundidades que van de los 230 a los 530 metros, por lo que es complicado indagar más sobre su biología. Condrictio extinto Si normalmente es difícil tener fósiles completos de condrictios, descubrir uno pequeño es verdaderamente un reto. Además de que ya vimos que no suelen ser organismos muy pequeños que digamos. En este sentido, el condrictio corona más pequeño conocido podría ser Denea furnieri, que vivió durante el carbonífero temprano, entre hace 346 y 340 millones de años, en lo que hoy es Bélgica. Esta especie se estima en una longitud de 60 centímetros, y a pesar de su parecido a un tiburón, en realidad es más cercano a una quimera, estando situado en la subclase holocefali. Pero hay algunos condrictios más pequeños, solo que no están tan cercanamente emparentados a los modernos, pues son basales. Entre ellos, uno de los primeros condrictios reconocidos, Pucapampela Rodrígue, que vivió durante el devónico medio, hace unos 393.3 millones de años, en lo que hoy es Bolivia, y que, de seguir las proporciones de sus parientes basales, mediría unos 27 centímetros de largo. Pero, ¿qué hay del grupo que dio origen a los condrictios? El de los acantodios. Pues entre estos tenemos a Triaceugacantus affinis, que vivió durante el devónico tardío, hace aproximadamente 380 millones de años, en lo que hoy es el este de Canadá. De esta especie, el adulto más pequeño conocido medía 4.5 centímetros de largo, aunque podían crecer hasta los imponentes 4.9 centímetros. Y existen acantodios más pequeños, pero su estatus suele ser de juveniles. Placodermo. Los placodermos son un grupo extinto de vertebrados con mandíbulas que dio origen tanto a peces cartilaginosos, vía acantodios, como a peces óseos. Entre los más pequeños encontramos a Microbracius diki, del devónico medio de Estonia. En esta especie se han registrado armaduras dérmicas, que es esta región de aquí, de entre 3 y 3.5 centímetros. Con esto, se infiere que pudieron llegar a alcanzar hasta 7.5 centímetros de largo total. Lo sorprendente es que estos ejemplares no solo representan individuos sexualmente maduros, sino también el ejemplo más primitivo de copula en vertebrados. Agnato moderno. Agrupamos en el grupo artificial de los agnatos a los vertebrados más primitivos que carecen de mandíbulas, lo cual es la condición ancestral del grupo. En este sentido, hoy en día contamos únicamente con dos grupos de agnatos, los mixinos y las lampreas. De estos, la especie menor corresponde a la lamprea del lago Miller, en Tosfenus Minimus, con adultos de entre 72 y 145 milímetros de largo total y un promedio de 10 centímetros de largo. Actualmente, esta lamprea de Oregon, Estados Unidos, se encuentra considerada como vulnerable a la extinción, pues la zona donde habita es muy pequeña y altamente susceptible a cambios externos. Agnato fósil. Finalmente llegamos a la base del árbol evolutivo de los vertebrados, por lo complicado que es clasificar los fósiles de estos organismos, descartaremos a taxones de asignación dudosa como Milocumingia, Haikoguela, Yunanoson, Picaya o Cataimirus, pues parece que estos podrían ser cordados no vertebrados. En ese sentido, el vertebrado más primitivo confirmado y además el más pequeño es Haikowictis ercaicunensis, de entre 2.5 y 3 centímetros de longitud. Este vivió durante el Cámbrico temprano, hace unos 518 millones de años en lo que hoy es China. Con esto, llegamos al final de nuestro recorrido por los más pequeños de todos los vertebrados más representativos de cada grupo, desde los mamíferos a los peces. Esperemos que muchos de estos que se encuentran amenazados o en peligro de extinción puedan seguir existiendo en un mundo de monos desnudos e indiferentes por estos animales pigmeos. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales y no olvides dejarnos tu paleolike. Suscríbete si aún no lo haces y activa la campanita para saber cuándo subimos nuevos videos. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor y si tú también quieres acceder a estos beneficios exclusivos, además de un megacurso de paleontología de vertebrados, no esperes más y conviértete en uno de nuestros patreons. Esto fue Paleos, la historia de los pigmeos en la tierra.